El último sábado 16 de mayo se realizó en la avenida Murialdo 729 La apertura de la casa partidaria de la propuesta republicana del Morrison Presentando a su candidato a intendente, concejales y tribunos de cuenta Así compartimos un grato momento en la presentación Te mostramos a continuación parte del discurso emitido por el señor Richard Lanza Al lado mío estaba Caco Irastorza, uno de los gestores de esto Porque él movilizó y pregonó para que esto llegase a este término Y que continúe, ¿no? Lili Perales Doctora que todos la conocen, ¿sí? En el pueblo Quien no ha pasado ya por las manos de Lili En algún momento para solucionar su problema de salud Miguelito Caler, a mi izquierda Yami Jure, profesional, joven, futura mamá Esto a mí realmente me conmociona porque yo digo Gente que se suma con compromiso, ¿no? Y sigo nombrando gente Ustedes van a ver atrás nuestro, ¿sí? A Cecilia López-Goycochea Marcos Rizzani, Sebastián Bonavía Su esposa Natalia Visconti Patricio, allá María Paula Horacio de Álvarez, disculpen que los estén mirando un poco Porque para mí este equipo es el equipo de trabajo, ¿sí? Paola Alioni Que se ha integrado a la comunidad y que realmente está participando en forma activa Martín Otro profesional que tenemos acá, Martín Vizari Bueno, la otra hermana Y mamá también Que deja sus quehaceres domésticos para estar acá presente, ¿sí? Como es Mariana Gerbaldo ¿Sí? Meli Jornere Con una participación también muy activa Otra profesional más de nuestra localidad Malvina Que Malvina dijo ¿Y yo puedo participar acá? Claro que puedo participar Todos los vecinos están acá Estamos trabajando concretamente con todo este equipo humano que tenemos acá Sobre acá temas puntuales ¿Cuáles son los temas puntuales? Sabemos que hay necesidades en la salud Ya hemos diagramado esquemas para poder trabajar y mejorar la prestación de la salud ¿Es posible? Claro que es posible ¿Es fácil? Creemos que no Pero que si nos ponemos con un trabajo continuo y permanente Lo podemos llegar a transformar También estamos pensando en todo lo que es el desarrollo de trabajo en nuestra comunidad Queremos hacer perdurable la cuestión del trabajo Generarle a la comunidad Las fuentes de trabajo que les permitan vivir dignamente ¿Qué significa vivir dignamente? Que a partir de su trabajo Cada vecino de la localidad Pueda sentirse honrado por su tarea que desarrolla Estamos relevando y sabemos que hay muchos microemprendimientos que necesitan apoyo Desde este espacio Desde el espacio que nos va a tocar gobernar para partir del 14 de junio Les vamos a garantizar que eso lo vamos a llevar adelante ¿De qué manera gestionando? Sabemos que hay que hacer gestión Que hay que trabajar duro Que todo este equipo está pensando y pensando en el trabajo ¿Sí? Estamos empezando a trabajar desde ahora Para que cuando en diciembre tengamos que asumir Sepamos que esto ya es una realidad Hay áreas Hay áreas que no hay que descuidar Sabemos que la gente necesita hacer vida sana Para eso está el deporte Hay mucha gente trabajando en deporte Necesitamos articularla Necesitamos que eso se lleve a cabo en forma organizada Desde la comuna propiciar todos los espacios necesarios Para que eso se articule Y que cada ciudadano pueda tener y llevar a cabo su vida sana Cuando yo hablo de vida sana Hay preocupaciones en donde a cada vecino Tenemos que solucionar los ciertos inconvenientes Cuando un joven está en las adicciones Nosotros tenemos que hacer propuestas diferentes Tenemos que acompañar a esa familia Desde este espacio estamos asegurando Que podemos hacer prevención y contención En cuanto a las adicciones Lili que es una profesional que trabaja mucho Muy comprometida con la comunidad Está pensando y trabajando Y proponiendo ideas En donde nos debatimos Y tratamos de que eso se lleve a cabo Desde el espacio político que vayamos a tener A partir de diciembre Nosotros vamos a hacer todo lo posible Para que cada ciudadano tenga la mejor calidad de vida Tenemos el tema de la seguridad Sabemos que han pasado los hechos en la comunidad Que tenemos que resolverlos Cuando Juan o Pedro o María viene y me dice ¿Vos sabés que a mí me faltó la bicicleta? Yo tengo que pensar en esa persona Tengo que pensar en cómo resolvérselo Y lograr que esa persona pueda dejar la bicicleta El auto La casa Con la total tranquilidad De que se va a ir Y eso es un bien que es personal Y que nadie se lo va a tocar Desde nuestro espacio vamos a trabajar Vamos a trabajar duro con eso ¿Cómo se trabaja? En forma articulada Necesitamos que la policía nos acompañe De hecho Vamos a trabajar en forma articulada con la policía Para que eso no ocurra Vamos a trabajar desde la prevención ¿Qué significa la prevención? Que empecemos a tomar conciencia de la seguridad Cada uno de nosotros Ustedes saben que hay cuestiones sociales complejas ¿Sí? El tema de las drogas El tema del delito Va muy ligado ¿Podemos solucionarlo? Claro que podemos solucionarlo Lo solucionamos entre todos Solo me resta de decirles algo La comunidad de Morrison Necesita de nosotros Y nosotros necesitamos de él Yo soy un ciudadano más Como lo son ustedes Que hoy desembarco acá Porque todo un equipo de trabajo Me ha respaldado Y confío plenamente en este equipo de trabajo Y estoy seguro que acá solo No voy a hacer nada Pero sí con todo este equipo Entonces Llamo a la reflexión A la población En que No tengan miedo del cambio Venimos a proponer un cambio Pero ese cambio No es a revolucionar Sino justamente a mejorar Las revoluciones ya dejaron de existir en el mundo ¿Sí? La gente empieza a cambiar Desde el corazón La gente empieza a cambiar Desde la participación Y el de compartir A partir del 14 de junio Cada uno tiene la posibilidad De gestar ese cambio Nos esperamos Y contamos con ustedes Somos equipo Somos futuros Gracias Una vez finalizada la presentación Del candidato a intendente Richard Lanza Con el Dialogamos Quien comentó sus impresiones Para la revista local Un orgullo para mí Poder representar A este equipo de trabajo Porque en definitiva Es una movida fuerte Para Morrison En tiempos electorales Tener propuestas diferentes Que la gente pueda elegir Me parece que es lo fantástico ¿Sí? Que hoy Morrison tenga la oportunidad De elegir otros candidatos Entre ellos estoy yo Pero en definitiva No soy yo Sino que es un equipo de trabajo La propuesta PRO hoy Es trabajo de equipo Y trabajo ¿Sí? Estamos convencidos Que podemos cambiar Cambiar para mejorar ¿Sí? No cambiar por el solo hecho del cambio Sino cambiar En base a lo que ya está hecho A lo que está construido Y mejorarlo Hacerlo más eficiente Hacerlo para que cada vecino Pueda beneficiarse En cada uno de los trabajos Que hagamos nosotros Desde el municipio Bueno, un equipo de trabajo Interesante Importante Mucha participación de juventud También Que eso está bueno Y es Lo que se viene generando Últimamente El compromiso De la gente joven En cuanto a política Y en cuanto a Buscar algo Para su comunidad Y para su pueblo Sí Hay un fenómeno Muy interesante Que yo vengo estudiando En la localidad Y que es el retorno De los jóvenes A nuestra localidad Se ha dado Una situación particular En los últimos tiempos En donde Muchos jóvenes Que se han ido a estudiar Se han profesionalizado En diferentes localidades Villa María Córdoba Río Cuarto Han retornado A la localidad Y han generado Todo un desarrollo Sí Muy interesante Desarrollo profesional En cada uno En su área Distinta ¿No? Cuando Arranca esta movida De hacer este grupo De trabajo Realmente se empezaron A sumar Y a entusiasmar Eso a mí me ha motivado A decir Justamente Hay equipo ¿Sí? Porque un equipo Donde hay capacidad crítica Donde hay capacidad De análisis Donde de repente Cada uno Desde su área Hace el aporte Desde la teorización Y desde la práctica Porque son profesionales Que ya están ejerciendo Su actividad ¿Sí? En diferentes áreas Esto nos lleva A que podamos Trabajar hoy En forma consciente Responsable En cuanto a cada uno De los proyectos Que podamos gestar A través del municipio Estamos convencidos De que Tener la información Hoy Clara Concreta De cada una De las áreas Que nos va a acontecer Para hacer Gestionar la intendencia Nos va a permitir Hacer un desarrollo Sustentable en el tiempo Estamos planificando A largo plazo No estamos pensando A terminar ahora O de acá Dos o tres años No, simplemente Planificar a largo plazo Nuestra gestión Va a ser De cuatro años De eso estoy convencido Y lo he hablado Con el equipo Cuatro años Con renovación Estamos convencidos Y creo que es importante La renovación ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Que se oxigene Que haya nuevas ideas Y que haya fortalecimiento Pero para eso Tenemos que sentarnos A pensar a largo plazo Sentarnos a pensar A largo plazo Todos Todos los que somos Todos los que somos Parte del gobierno Porque es la única forma Que podamos crecer Como un futuro Porque si nosotros Planificamos solamente Para un tiempo corto O para nuestra gestión No sirve Entonces Desde este espacio Desde el espacio El espacio del PRO Estamos pensando En el futuro En el futuro inmediato En el futuro A mediano plazo Y a largo plazo Este equipo Es el que me acompaña Y que nadie te dice Que de acá cuatro años Hay otro candidato Desde acá De hecho Garantizo Que no voy a ser yo El próximo candidato ¿Sí? Sí Quisiera ser intendente hoy Para poder seguir Acompañando A toda esta gestión Que se ha venido Desarrollando en el pueblo Una gestión muy interesante Que ha generado Y una transformación Importante en el pueblo Porque nadie puede negar Que hoy el pueblo No se ha transformado Pero hay que seguir Mejorándolo Esa va a ser militaria Richard La gente quiere acercarse Ya está el lugar abierto Bueno Ustedes Cada uno de los integrantes De la lista Para escuchar Para charlar con la gente Invitar días, horarios Sí, Dani Bueno A partir de esta inauguración Hemos oficializado Nuestro espacio Que no lo teníamos ¿Sí? Este espacio Va a estar abierto Por las tardes La gente va a poder venir Acercarse A preguntar A plantear inquietudes Es un espacio Que está abierto Venimos Queremos escuchar A los vecinos Entonces Cada vecino Que tenga una inquietud Un proyecto Una propuesta Que venga Se acerque Nosotros necesitamos Materializar eso Porque es lo que nos va a permitir Gestionar Y llevar adelante Todas las tareas Que queremos llevar adelante Hay un espacio Digital en donde Ya está vigente Sí, que es Promorrison La gente lo puede visitar Dejar sus inquietudes De hecho Ya lo están haciendo Hay una visita Bastante importante Lo hemos abierto En 15 días Y ha tenido Más de 2.500 visitas ¿Sí? Eso es importante Quiere decir Que ya prácticamente Cada vecino De la localidad De la localidad Ha visitado Ese espacio Esperamos las inquietudes Del pueblo La gente tiene que plantearnos Que es lo que necesita También Nosotros sabemos Que hay necesidades Y que nosotros Las estamos Analizando a través De las instituciones Estamos visitando Las instituciones Para escuchar También queremos Escuchar al vecino ¿Sí? En forma directa Las puertas Están abiertas Mi persona Está abierta ¿Sí? A escuchar A cualquier vecino Cuando me vean en la calle Cuando me vean en el colegio Se acerquen Me digan Richard Necesitamos hablar con vos Coordinamos una reunión Nos juntamos Charlamos Y estoy para escucharlos Bien Muchas gracias Buenas felicitaciones Y seguiremos charlando De aquí en más Hasta el 14 seguramente Gracias Dani Vuelvo a recalcar El tema del equipo ¿Sí? Cuando yo digo Richard Porque soy la cabeza visible Pero Han identificado A través de esta presentación A cada uno De los integrantes Del equipo Ese equipo Transmite información También Entonces cuando el vecino Se acerque Y encuentre A uno de los integrantes Del equipo También le plantea Las inquietudes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!